Pues ya lo dijeron todo de mí. Soy coach, soy front-end coach y bueno, de repente cuando empecé a ver qué iba a hacer con mi vida, surgió una palabra por ahí, bootcamp. Y fue así, ¿qué es un bootcamp? Primero no soy muy buena en el inglés, así que por lo tanto, pues no sabía qué significaba, entonces me puse a investigar qué significaba la palabra como tal bootcamp. Y esto me llevó a investigaciones acerca de campamentos militares, marinos y ejercicio y yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Yo quiero aprender a programar. Entonces, pues empecé a investigar acerca de esto, una amiga me comentó que otra amiga había conocido acerca de un bootcamp y estaba estudiando programación y pues me interesó. ¿Qué es un bootcamp? Un bootcamp es una preparación durante un tiempo corto en algo específico, básicamente. Entonces dije, ah bueno, tiene sentido que en un tiempo corto aprenda algo. Esta parte de esta conversación es más que nada, aparte de conocer qué es un bootcamp, es los tips que yo tuve que seguir o aprender en el camino para poder sobrevivir a un bootcamp y no perder en el intento. Entonces, entre los primeros tips que empecé a vivir y empecé a ver, a visualizar, fue que tenía que comer bien y tenía que dormir bien. De repente a veces cuando nos metemos a un tema en particular, esto, si nos interesa, nos empieza a llamar la atención, esto nos provoca que nos adentremos tanto que nos olvidemos del mundo exterior y del mundo más allá de lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, comer bien, pues empiezas a ir a meet-ups, empiezas a conocer más gente, empiezas a hacer cosas y olvidas comer bien, olvidas dormir bien y a veces olvidas bañarte. Entonces, esto me lleva al tercer tip, que es por favor bañate. Uno porque te da relajación, otro porque obviamente estás en un bootcamp donde hay más personas y esas otras personas te lo pueden empezar a agradecer. Aparte, hacemos pair programming y pues siempre estamos en contacto con las demás gente alrededor. El otro tip que me llevó a esto es que tienes que aprender a aprender. Y significa, en el ámbito de la tecnología, de repente nosotros creemos que solamente hay una forma de aprender, de repente es leyendo. Y la verdad es que no es así. O venimos desde la educación primaria y pensamos que como un maestro nos va a enseñar y nosotros delante de esa persona vamos a aprender todo. Y esa persona es omnipotente y pues lo sabe todo y en realidad no. Como estudiante y más en esta área de la tecnología, tienes que empezar a desarrollar este sentido de aprender de todos lados. Aprender a tus compañeros, aprender de videos, aprender de lecturas, aprender de todo lo que se venga en ese momento. Ir a meetups, ir a experiencias que te van a ir dando conocimiento acerca de lo que estás en ese momento, pues valga la redundancia aprendiendo. El otro tip es, aprende a lidiar con la frustración. Cuando empecé con los primeros proyectos en el bootcamp, esto era de todos los días. El estar estresada, el estar amaneciéndome, clavada en una sola cosa, de repente estar a veces enojada, o enojada incluso hasta con mi pareja, o insoportable. Entonces, eso me dio a que tenemos que empezar a lidiar con todo lo que estás en ese momento aprendiendo y aparte es con las personas que están a tu alrededor. No todas las personas que están en tu mismo equipo, piensan igual que ti. Entonces, tienes que empezar a ver, a visualizar el pensamiento de la otra persona y ir conociéndote cómo tú puedes lidiar con esto. El siguiente tip es, respira. El bug va a seguir ahí. De repente nos clavamos y nos clavamos tanto que dejamos de ver el mundo exterior. Y se nos olvida que allá afuera hay más personas que nos pueden dar otras herramientas. Entonces, levántate de tu silla, salte, vete a la hamaca, como decía Claudia, vete a conocer más gente, porque este bug seguirá ahí y no se va a ir hasta que tú lo soluciones. Pero para eso necesitas desestresarte. La siguiente es, crea una red de apoyo. Aquí me comentaron que la imagen no se vio, pero creo que lo dice todo. De repente, en el mismo bootcamp que estás, conoces mucha gente y esa gente te va a ayudar. Pero además, fuera de eso, creo que una red de apoyo significa la gente que te va a apoyar, que va a estar ahí cuando tú necesites algo. Y eso incluye dinero, incluye comida, incluye conocimiento. Entonces, muchas personas que están a nuestro alrededor, es nuestra red de apoyo para poder salir adelante y hacerle frente a esta etapa que estás pasando. Además, recuerdo una anécdota y me gusta contarla, que es que cuando yo entré en el bootcamp, tuve que dejar todo. Y eso todo incluía no tener dinero y obviamente si no tenía dinero, no tenía que comer. Entonces, mis compañeras de repente dejaban comida en el refrigerador del salón y la verdad es que llevaba la noche y esa comida yo la juntaba y comía eso. En serio, que fue una circunstancia que me gustó. Motívate. Algo que estés haciendo en ese momento, el bootcamp que sea, sea de desarrollo, sea de UX, sea de lo que sea, tiene que motivarte, tiene que significar algo para ti, tiene que ser, tiene que haber algo que digas, esto lo voy a hacer porque me gusta hacerlo. Y a veces también las motivaciones significan es que voy a empezar una carrera y esta carrera me va a dar dinero. Entonces, mi motivación quizá en ese momento, porque no tenía ni esta, ni qué comer, mi motivación era, pues, ganar más dinero, ¿no? La siguiente, el siguiente tip es, allá afuera hay un mundo de posibilidades. Ah, bueno, seguida adelante. Este tip, una vez que nosotros estamos en el bootcamp, de repente pensamos que lo que ya aprendimos en eso es lo único y como lo mencionó Alejandra, hay un mundo de posibilidades allá afuera, hay un mundo en donde uno va a tener que seguir aprendiendo más y más y más cosas. Entonces, en donde estés, siempre continúa aprendiendo de lo que estás haciendo, relacionado. Van a seguir apareciendo más herramientas, más frameworks o más, pues, por ejemplo, bueno, más herramientas, pues más bien. Y, pues, en donde estés, eso me enseñó a que tienes que seguir aprendiendo todo esto. Y, bueno, como les decía, la siguiente es, allá afuera hay un mundo de posibilidades. Entonces, si ya decidimos estar en un bootcamp, si ya decidimos aprender lo que querramos aprender, ya sea UX, ya sea front-end o cualquier otra tecnología, allá afuera ya lo vimos que hay mucha gente que está buscando desarrolladoras, hay mucha gente que está buscando personas que estén aprendiendo, personas que estén siempre motivándose, participándose, personas que quieran seguir adelante y que quieran hacer desarrollo, que quieran hacer, pues, software. Entonces, allá afuera hay un mundo de posibilidades en donde podemos seguir aprendiendo, podemos seguir, pues, explorando este mundo de la tecnología. Gracias. Aplausos.